Lo que yo soy Es porque ha sido Y tú ha sido Y porque ha sido Y a ti un millón Con tus pechos Y eres tú Y eres tan Y sin sentido Y pretende Y hacer lo que hemos sido Y gracias a ti Yo voy contigo Y si te vas Yo olvido Y si te vas Porque sin ti No sabré ser que no No para ti Porque tú ha sido Y a ti un millón Contra tu beso Eres bien Eres tan Y sin sentido Y pretende Y si te oído Y después Y en vez Y a ti un millón 38 Y Y ¡Puñe, amor! ¡Puñe, amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!